Hola, bienvenido a Montes de Cati, bienvenidos a Montes de Cati, buenas tardes chicos y chicas Voy a ponerme bien en el cuello, mirad esta tarde aquí en Molina, no ha parado de llover ya, ya no llueve Pero esta mañana tampoco ha llovido en Murcia, que he venido yo de trabajar y tampoco, pero a primera hora cuando he venido a trabajar se estaba lloviendo Bueno pues chicas, hoy os traigo como poner la lavadura, con pijamas y algunas cosillas que tengo aquí Bueno pues los voy a poner muy bien así para abajo, que veáis la lavadura Voy a acercar un poco más la silla De todas formas chicas, como es la primera vez que me grabo yo sola, si no se ve muy bien, luego os digo en el programa que la he puesto Bueno, vale, pues vamos a poner, vamos a poner pijamas, al revés, yo los pongo todos de al revés, todos, todos Este pijama de mijo, ¿por qué lo pongo de al revés? Pues porque el roce de la ropa se estropean las prendas, ¿eh? De, de, de flotarse la ropa con los, esto que lleva aquí la lavadura Los agujeritos estos, llevan algún pinchico o algo, se estropean, se roce Bueno, pues vamos a meter cositas claras Vamos el pijama, a ver Metemos este suete también, ¿eh? De nuevo, a ver ¿Qué más? Mirad, esta toalla también se puede meter Es blanca, al más que la toalla la lavo solas Pero por si tenéis alguna así, la podéis meter también Esta corcha También Mira esta toallita, esta toalla también es clara, también se puede meter Estos pantalones de mijo Cosas claras Las bragas Este, un pijama mío Que está todo al revés ya Estos pantalones, que son claritos también Mira, esta ropa no está muy sucia, chicas Por aquí sale una toalla Y una toniseta, también se puede poner Nunca sobrecargar, chicas, la lavadora, ¿eh? Tenéis que meter la mano y dejarle un palmo Aquí, que metáis la mano aquí, veis que os falta un palmo, ¿eh? Bueno, estas toalla tampoco dejan También se puede meter Estos calcetines También están limpios Están muy sucios los lavo solos, ¿eh? Pero como no están muy sucios Esto es para poner luego una de negro ¿Ves? Lo negro con lo negro Cuando juntos ellos y te prendas negras Entonces las lavo, ¿eh? Juntas El marrón con el marrón Y el negro con el negro Miren, otra camiseta clara Por aquí también salen braquitas No se puede meter Pues ya está Los sujetadores, chicas, os aconsejo que no nos metáis la lavadura Porque se les rompe lo que es el aro del sujetador, ¿eh? Bueno, pues ahora cerramos la lavadura Mirad Yo esta lavadura, como no está sucia la ropa, ¿eh? Que se cambian todos los días Y esas las pijamas a lavar todos los días No sé por qué Porque a mí me pijaban, me llevo toda la semana Pero los jóvenes de hoy en día Chicos, la ropa la echan a lavar todos los días Bueno, pues la ponemos en el 4 O en el 5 Como van toallas Yo lo voy a poner en el 5 Ahí A 60 grados Y entonces vamos a ponerle Tenemos aquí Me tejente Y le vamos a poner Yo para esta cantidad de ropa, chicas Le pongo Un vaso Yo sé porque hay mucha gente joven Que no enciende, no sabe poner lavadoras, ¿eh? Por eso lo hago Y otro vaso más Le pongo dos Y ahora cuando cierro la lavadora La pongo en marcha Y le doy aquí Y ahora aquí vas con las revoluciones Porque como va una gorcha fina Que aquí la ropa que va no está sucia Mirad La pongo A 600 Una hora veinte ¿Veis? Una hora veinte ¿Se ve ahí bien? Si no, acerco más esto Para que lo veáis bien Mirad Una hora veinte ¿Veis? Y ahora ya Está empezando ya A entrarle el agua Y ahora después Le voy a poner, chicas Pongo aquí el trípode Que no se me caiga, madre mía Le voy a poner también Un tapón De activador de lavado De este De la marca de esta De Mercadona Un taponcito ¿Veis? Un taponcito Si queréis ponerle suavizante Pues le podéis poner suavizante Para que huela de la ropa ¿Eh? Pero yo no le voy a poner A esta lavadora suavizante Porque como veis Las ropas no están sucias Y los suavizantes Y los suavizantes Son para las ropas Que están muy sucias Y del trabajo Por ejemplo Por ejemplo Mi marido cuando empieza A trabajar Pues para ponerle su ropa Para que huelan bien Porque se ensucia mucho En el trabajo Pues entonces Pues sí Le pongo Para que huela bien Pues son cuando Las ropas están sucias Pero si las ropas No están sucias Como estas No hace falta No hace falta poner suavizante Que las ropas Todos los días se cambian Todos los días se lavan Y las cambiamos a diario Y no hace falta Gastar tanto suavizante En la ropa Bueno Pues ya la he puesto Tarda una hora veinte A seiscientas revoluciones Bueno Pues ya Si queréis ponerle vosotras Pues le ponéis flor ¿No? Podéis poner flor Le llenáis el carjetín aquí De flor Porque va mucha ropa Va la lavadura llena Le podéis poner Todo esto lleno Yo normalmente Cuando va la lavadura llena Le lleno todo esto De suavizante flor Pero como estas ropas Están limpias Que no están sucias Ni tienen manchas Algunas Las toallas Sí Tendrán algunas Pero Lo demás no está sucio Entonces Pues no hace falta suavizante Bueno chicas Pues Hasta aquí ha llegado Mi lavadura Que me lo pidió una suscriptora Como ponía yo Las lavadoras A sesenta grados ¿Eh? Pues aquí los tienes Como las pongo Luego Si te he interesado Otro día Ya puse también Una treinta ¿Eh? Y otra cuarenta También Puse otro día Y nada Con las ropas oscuras Negras y todo eso Pues yo hago eso Junto Si hay o siete prendas negras Por ejemplo Si hay o siete prendas negras Y entonces cojo Y las lavo juntas Pero no No las mezclo Ni con el marrón Ni con el rojo Ni con el Con otros colores Ni con verde Ni con amarillo Y con nada Pues se traspasan los colores ¿Eh? Del marrón Al amarillo Y se os tinta Las camisetas ¿Eh? Entonces cuando tengo Prendas Marrones Pues las meto 6 o 7 prendas Marrones Solas 6 o 7 prendas 8 o 10 Negras Me espero Cuando los tengo Entonces las meto ¿Eh? Y nada Chicas Y hasta aquí Ha llegado Mi vídeo de hoy Si os ha gustado Le dais al like Os suscribí a mi canal Lo mundo Adiós Hasta la próxima